Miren, esta semana ha causado mucha sorpresa un estudio que refleja, como decíamos al inicio del programa, que uno de cada tres dominicanos acepta la violencia contra la mujer, la acepta, la ve como válida, cuando la mujer es infiel. Y decíamos también que a pesar de que en estudios de este tipo la gente esconde cosas como tendencias violentas o que no quiere que el entrevistador se dé cuenta, eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con los racistas. Hay candidatos a puestos electivos en Estados Unidos que han ganado esos puestos cuando las encuestas no lo proyectaban. No lo proyectaban como ganadores ni siquiera cerca, porque se ha estudiado que en las encuestas, en los estudios de mercado, la gente trata de esconder las cosas que le avergüenzan. El racismo es una cosa que mucha gente lo practica a escondida, así como la violencia también. Tú decirle a un encuestador que tú aceptas la violencia contra la mujer es algo que debería darte vergüenza, entonces mucha gente lo esconde. Pero en República Dominicana, a pesar de esa psicología humana, de tratar de esconder lo que no avergüenza, en el estudio está saliendo que la gente está diciendo, uno de cada tres dominicanos, que acepta la violencia contra la mujer. Y debe ser más alto de ahí, porque repito, la gente esconde verdaderamente lo que piensa en este tipo de estudios por vergüenza. Entonces, esto debería ser que uno de cada tres admite, pero probablemente la proporción sea mayor, y para muchas otras cosas más, no solo para la infidelidad. Probablemente esas otras cosas más no salen en el estudio, porque la gente no quiso reflejarlo. A ese nivel es que estamos en República Dominicana. Entonces, ¿cómo estamos enfrentando la violencia contra la mujer? Cada vez que hay un caso grave que nos impacta como sociedad, aumentemos la pena, aumentemos la pena, aumentemos la pena, y siguen matando mujeres. Y hemos dicho aquí constantemente que qué le importa a un hombre cuando decide obtener ese arranque de rabia, o cree que está justificada su violencia, porque le pegaron los cuernos, o porque no quiere volver con él, o porque lo va a dejar, que el hombre no está pensando en pena. No termina matándose. Por lo regular, ya hemos visto casos que matan a la mujer, matan a un familiar, a todo el que esté ahí. Vimos un caso de un DGC que pasó así. El tipo se volvió loco. Y le tiró a todo el que estuviera por ahí. Entonces, tenemos que repensar nuestro enfoque de abordamiento a la violencia de género, especialmente de la violencia contra la mujer. Hay que entender las causas de por qué se produce. Y este estudio nos está dando un indicador, y no es la primera vez. Lo que este estudio nos está indicando es que ha aumentado, respecto a sondeos anteriores, ha aumentado esa aceptación de la violencia. ¿Qué significa eso? Que lo que sea que estemos haciendo para combatir la violencia de género no está funcionando tan sencillo como eso. Se ve con los ojos de la cara. Y yo he dicho aquí en este programa varias veces, y seguiré diciéndole que no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, y tenemos décadas haciendo lo mismo con el tema de la violencia de género. Es inaceptable lo que está pasando aquí, con ese tema. Y tú te encuentras con gente inteligente que te dice que no, que aquí, que el feminicidio no existe. Y te dice que, como dice Agustín Laje, que aquí a las mujeres no las están matando por el hecho de ser mujer, pero que no entiende de dónde sale el concepto feminicidio. La primera que lo acuñó en inglés fue Diana Russell en Estados Unidos y le llamaba femicide. Luego fue la mexicana Lagarde, especialista en estos temas también, que quería crear en español un concepto donde se pudiera visibilizar lo que está pasando. Porque anteriormente, cuando no teníamos el concepto feminicidio, tú tenías las estadísticas de violencia de género, pero cuando tú te ibas al desglose y tú veías, ok, vamos a ver la violencia de la mujer al hombre, ok, aquí están las estadísticas, tanto. Pero cuando tú te ibas a la violencia del hombre a la mujer, la cosa era horrorosa en términos de magnitud comparado con la primera. Entonces, por eso se desarrolla el concepto y se empieza a estudiar, o antes de crear el concepto, ya se había estudiado el fenómeno. Lo que se quería abordar, las causas que lo provocan. Y esas causas que lo provocan tienen que ver con el hecho de que la mujer es mujer. Y todo, unos prejuicios construidos por milenios respecto a eso. Señor, aquí los hombres estamos votando desde la antigua Atenas, hace más de dos mil años, y la mujer Atenas, el siglo pasado, fue que les reconocieron el voto como un derecho fundamental. Entonces, esos milenios de prejuicios y de discriminación contra la mujer han ido reduciéndose, es cierto, la sociedad de hoy no es la sociedad de hace cien años, pero todavía persiste discriminación contra la mujer. Por eso es que en el marco jurídico electoral en República Dominicana se creó la figura de la paridad de género, la cuota, la famosa cuota. Y hay mujeres que dicen, no, no necesitamos cuotas. Sí, se necesita la cuota ahora mismo. Es una moletilla necesaria para poder enfrentar milenios de prejuicios y de marginación de la mujer en todos los aspectos de la sociedad. En las empresas, en la política, en el hogar. Yo recuerdo, y algunos de estos prejuicios están tan inculcados dentro de nosotros que no nos damos cuenta. Yo recuerdo discutiendo con una amiga mía, consultora de la Organización Mundial de la Salud, yo le decía, no, yo no soy machista, yo no soy machista, yo creo en la igualdad, la igualdad de género. Ella me hizo una simple pregunta. Cuando tú llegas a la casa de noche, después de trabajar, ¿quién hace la cena? Y yo le dije a mi mujer, y ella me preguntó una segunda pregunta, ¿y por qué no le haces tú la cena a la mujer, a tu mujer? Y me desarmó. Me desarmó, porque en mi mente está inculcado el hecho de que yo llego a casa, yo soy el papá, yo soy el esposo, y a mí hay que hacerme cena. Parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Entonces, hay un sinnúmero de cuestiones inculcadas en la psicología del dominicano que provoca que un hombre sienta que cuando lo dejan o le pegan los cuernos o no quieren volver con él, sienta que tiene el derecho de matar a esa persona. Y ahí es que hay que atacar el problema. Ahí es que está la yugular del problema. Por eso que yo digo que tenemos que irnos a la formación inicial de nuestros niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Nadie nace abusador, se crea en el camino. Entonces, podemos interceptar en el camino a ese jovencito, a ese niño, para que no sea un adulto abusador, y las niñas para que no sean mujeres víctimas. Que sepan que hay señales, incluso, que te indican que un hombre, antes que la relación sea seria, cuando una mujer y un hombre empiezan a salir, hay señales que te dicen si ese tipo es un abusador. Pero lo ideal es que empecemos a construir nuevos ciudadanos desde la escuela. Entonces, a las autoridades, vamos a tomar los datos de estos estudios y vamos a redefinir nuestra política de combate a la violencia de género.